Este es un compromiso muy importante para mí, ya que soy estelarista por primera vez y el 5 de abril Será una gran presentación de parte de Cristo Rivas El objetivo es llegar a las clasificaciones mundiales, si tú me traes esta mosquera no va a ser que va a bloquear mi camino El 5 de abril te voy a dar puñetos Este 5 de abril no se pierda la cartilla, valora el límite en el Hotel Panamá ¡Suscríbete al canal!